Funcionalidades librería Leila Recordemos que Leila es una librería de datos desarrollada en Python, el cual es un lenguaje de programación multipropósito. Esta librería está enfocada en facilitar la verificación de datos y cálculo de métricas de calidad, que favorecen el proceso de entendimiento y detección de falencias en cualquier base de datos, lo cual nos permite además realizar cualquier acción sobre una base de datos. Esta librería además está enfocada en aumentar la capacidad analítica de datos en funcionarios públicos y en la ciudadanía en general. La librería Leila está disponible y de fácil acceso en la cuenta de GitHub de la Unidad de Científicos de Datos del DNP para uso público. Allí Leila cuenta con tres módulos especiales de funcionamiento. Primero, calidad de datos. Funciones para evaluar la calidad de cualquier conjunto de datos. Calcular métricas descriptivas y de calidad para cualquier conjunto de datos. Número de columnas y filas. Duplicados. Tipos de columnas. Correlaciones. Estadísticas descriptivas. Frecuencia de valores únicos. Datos faltantes. Los resultados o datos se pueden obtener en tablas, los cuales vemos como ejemplo después de realizar un proceso de cálculo con la librería Leila. Estadísticas generales del cálculo. Tamaño, tipo y demás. Tipos específicos y frecuencias categóricas del cálculo. Métricas descriptivas del cálculo. Segundo, datos.gov. Conecta a los usuarios con el portal de datos abiertos, contando con tres funcionalidades importantes. Permite obtener todos los metadatos del portal. Permite la búsqueda a partir de términos clave de conjuntos de datos. Permite la descarga de datos directamente a Python. Tercero, reporte. Permite la creación de un reporte automático en un archivo fácil de descargar. Este genera un informe HTML para una previsualización de la información junto con todas las estadísticas y métricas que permite calcular la librería Leila.